¿Qué? ¿Terminar el proyecto para mañana? No, puedo hacerlo. Sí, sí. Ay, parece que ellos quieren despedirme. ¿Qué hago? Uf, necesito aire fresco. Estas flores necesitan agua. Bien. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Oiga! ¡Ah! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay! ¡Mi portátil! Estaba preparando la presentación de mi colección. ¡Ah! 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 Le dejaré mi laptop. Igual ya estoy perdido. ¡Ay! Quizás pueda recuperar mis fotos. Lo dejaré como nuevo para usted. Y puedo usar mi portátil para sus fotos. ¡Ah! ¿En serio? ¡Sería genial! ¡Listo! ¡Cuando quieras! ¡Empecemos con este look! ¡Siguiente! ¡Para invierno! ¡Se ve bien! ¡Usted es tan talentosa! ¡Gracias! El último, un vestido de cóctel. Subamos a mi casa para descargar sus fotos. ¡De acuerdo! ¡Oh! ¡Tiene tantas flores, señor! ¡Sí! ¡Me encantan! ¡Puedes llamarme Steve y trátame de tú! ¡De acuerdo, Steve! ¡Aquí puedes sentarte! ¿Podrías subirlas al sitio web de diseñadores, por favor? ¡Ah! ¡Yo también trabajo para ellos! ¡Ah! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Todo listo! ¡Pero creo que me van a despedir! ¡No terminé mi propio trabajo! ¡Quizás puedo ayudarte! ¡A lo mejor! ¡Pero primero, vamos a comer algo! ¡Gracias! ¡Dos porciones de pastel y dos cafés, por favor! ¡Enseguida! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Me alegra tanto que nos hayamos conocido! ¡Pongámonos a trabajar! ¡Sí!